Televisión en movimiento Televisión en movimiento Televisión en movimiento Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva temporada de Médico de Cabecera Ponemos a su disposición los teléfonos en el estudio, el teléfono es 20 56 300 Nuestras redes sociales, Facebook, MBM Televisión y por internet mbmtelevisión.com Ponemos a su disposición también el celular 951 56 95 540 para cualquier consulta o comentario Yo soy el Dr. Marco Antonio Góngora Carlin y el día de hoy abordaremos un tema de gran interés para la salud de todos nosotros Vamos a pasar a la consulta del día de hoy con una cápsula muy interesante sobre la enfermedad que trataremos hoy Creo que sí porque dependiendo de cada uno en base a su alimentación creo que va creciendo y va desarrollando la enfermedad Creo que a veces uno adquiere más alimentos buenos o sea malos en base a eso creo que empiezan las enfermedades y más la artritis que es independiente Yo creo que sí porque más que nada los alimentos son los que tienen principalmente estos nutrientes que ayudan a nuestro cuerpo Que pues esté mejor, tenga un mejor estado de salud yo creo ¿no? Puede ser que también la alimentación influya mucho pero más que nada creo yo es como realicemos nuestras actividades diarias Probablemente sí, tiene que haber cuidados, forma de vida, hábitos La artritis tiene una influencia hereditaria también y dependerá de tu alimentación por supuesto Sí, claro que sí, tiene que ver porque entre más saludable comamos, mejor calidad de vida vamos a tener ¿no? Bueno y vamos a empezar nuestra consulta del día de hoy teniendo ni más ni menos que la doctora Imelda García Olivera Ella es reumatóloga internista, doctora muy amable por acompañarnos el día de hoy Vamos a tocar un tema de mucho interés como es la artritis reumatoide en donde usted es una experta en el campo Y vamos a iniciar doctora preguntándole ¿cómo está la artritis en relación a nuestro país, en relación a nuestro estado, en relación a nuestra ciudad? Es decir, ¿quién tiene la artritis reumatoide? ¿Cómo está esto de la artritis reumatoide en cuanto a números doctora? Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación y enseguida pues debo decir que la artritis reumatoide es una enfermedad muy representativa en cuanto a enfermedades reumáticas La más representativa quizás, la más conocida y que también sobre ella tenemos pues cifras que más o menos recientes de que más o menos 1.6% de nuestra población general padece artritis reumatoide Cuando se habla de enfermedades reumáticas se dice que por lo menos el 10% de la población padece enfermedad reumática Pero si hablamos en específico de artritis reumatoide aproximadamente 1.600.000 personas padecen artritis reumatoide en este país O sea que digamos que la enfermedad reumática es un espectro de enfermedades y dentro está la artritis reumatoide como una punta de lanza de esas enfermedades ¿Es muy común esa enfermedad entonces? Es bastante común aunque no es la más frecuente Tenemos más de 250 enfermedades reumáticas identificadas Dentro de ellas entonces la más prevalente es la osteoartritis Y más lejana en cuanto a su frecuencia es la artritis reumatoide Sin embargo es una de las más destacadas debido a que genera con mucho discapacidad física si no es atendida Debo decir que si no es atendida Eso es, estamos hablando entonces que es una enfermedad que a la larga va a llevar al paciente a una incapacidad permanente Puede ser, si no es atendida el paciente hoy en día puede contar con el tratamiento adecuado Y se cambia totalmente el curso o la historia natural de la enfermedad No tiene que llegar a la discapacidad física, hoy por hoy no Pero si sucedía y sigue sucediendo desafortunadamente Porque no siempre hay el acceso para la atención médica especializada Eso es, y ¿quiénes son los, digamos la población más vulnerable en estas cuestiones doctoras? ¿A quién el teleauditorio se tiene que preocupar en ese aspecto? Claro Mi hijo de dos años, mi papá de 45, mi abuelito de 80, ¿cómo está esto? Claro que la población más afectada es la femenina Con mucho, vemos una frecuencia mayor en la población género femenino Y entre los 30 a los 50 años de edad es una frecuencia mucho más elevada Aunque no puedo dejar de señalar que en las personas mayores de 60 años También pueden debutar con artritis reumatoide y en gente mucho más joven Ahora, si se trata de niños, hay diferentes subtipos Y ya más bien se trata de una artritis idiopática de tipo juvenil Pero todo aquel paciente que debuta después de los 16 años Ya se trata de una artritis reumatoide del adulto Y entonces vemos que la población definitivamente más afectada es la mujer ¿Y tiene algún componente, alguna explicación que sea la población femenina más afectada, doctora? ¿Cómo está esto? Se tienen muchas teorías al respecto Se dice que el aspecto genético tiene mucho que ver Y ya se ha demostrado que la población latinoamericana Específicamente nosotros los mestizos mexicanos Tenemos una incidencia mayor Y que entonces seguramente la cuestión genética tiene mucho que ver De hecho se han identificado los subtipos de HLA ¿Esos qué son? Son genes, ¿verdad? Son genes, los tipos de genes que se hacen Entonces se hereda Se puede heredar, por supuesto Y además tiene que ver las infecciones de tipo viral Epstein-Barr, por ejemplo, se ha vinculado a la expresión de la artritis reumatoide También se dice que el aspecto del tabaco La gente que fuma tiene un riesgo mayor de iniciar con artritis reumatoide El aspecto hormonal también De ahí que posiblemente las mujeres tengamos más posibilidad De tener artritis reumatoide que los varones Entonces son varios los aspectos o los factores que tienen que ver Para que se despierte una enfermedad de ese tipo Claro Y yo creo que aquí entonces quedaría así como para Que nuestro teleauditorio esté bien pendiente Si le diagnosticaron a mi mamá o a mi abuela Pues yo cargo por ahí alguna carga genética Que me puede dar guerra más adelante, ¿verdad? Así es Me tengo que cuidar un poquito más Por fortuna Dejar el tabaco, como dices, ¿no? Así es Por fortuna no heredamos de manera inmediata ese tipo de enfermedad Pero sí es más común que si el abuelo tuvo O que si algún familiar lejano tuvo Es más probable en la nueva generación Aunque no es exactamente No es seguramente necesario que aparezca Claro, supongo que debe haber algunos factores extras Que le vamos cayendo encima Así es Por ejemplo, ¿la obesidad también influye en estas cuestiones, doctora? La obesidad influye en que regula mal el sistema inmunológico Pero no se ha visto como un factor Que sea muy decisivo para ese tipo de enfermedad Ah, ok. Ahora, entonces Prácticamente la población adulta Adulta y adulta mayor Sería la que estuviera en este riesgo de padecer esta enfermedad Mencionaste algo muy importante Creo también debes de quedarnos muy claro El hecho de que hay enfermedades que pueden agregarse Y desencadenar esta patología Mencionaste por ahí la EFSTIN-BAR Sí, algunas enfermedades virales Infecciones que podemos contraer Sin que nos demos cuenta Algunas hacen ruido Algunas son sintomáticas Y otras son asintomáticas O sea, no tenemos molestias por ese tipo de infecciones Y más tarde se ha visto que esas personas Pueden desarrollar artritis reumatoide Entonces, lo que se ha especulado Es que sí tienen un papel que ver En cuanto al origen de la artritis reumatoide Claro, y ¿qué hay del hecho? Yo escuchaba, me acuerdo, cuando uno es joven Que los abuelos decían No juegues mucha agua porque te va a dar artritis En los que la gente que en su trabajo, su oficio Maneja el agua, se preocupa Y uno puede escucharlo después, por ejemplo En las pláticas sobre mesa Que es que el tío lavaba mucho a la tía Y eso ocasionó que tenía artritis ¿Eso es cierto, doctora? No, eso es un mito Realmente se ha visto que el clima O que el que juguemos el agua No tiene que ver directamente con la expresión Con que aparezca la artritis reumatoide Se ha visto que lo mismo aparece artritis reumatoide En países muy fríos que en las costas Entonces, la incidencia y la prevalencia O sea, que tantos casos nuevos aparecen Y que tantos casos registrados hay en la población Es muy parecida en climas cálidos que en climas fríos Entonces, no parece que el clima Ni el hecho de que juguemos con algunos Con el agua fría Con el agua, este Con el hielo Tenga que ver para que debute la enfermedad de artritis Ah, eso es Bueno, entonces, así que nos quitamos un peso encima Para la gente que nos está viendo Y que dice, bueno, es que yo lavo mucho traste Y yo trabajo como un mesero Y tengo que agarrar aguas, etcétera, etcétera Entonces, así no influiría mucho ese tipo de oficios En el hecho de que aparezca la enfermedad Pero no lo exenta tampoco No lo exenta Y tal vez se vincula más con otro tipo de reumatismos Con reumatismos que no son sistémicos Que no son generales para el cuerpo Eso es Son reumatismos más bien a veces más locales En las manos, en los brazos Pero que no constituyen artritis reumatoide Claro Ahí sí pueden estar vinculados Y entonces, perdón Entonces, ¿cómo definimos una artritis reumatoide? ¿Cómo quedaría, digamos, en qué contexto de la definición Dentro de las enfermedades reumáticas Que son muchas, ya lo mencionaste La artritis reumatoide ¿Qué es lo que menciona la gente? Creo que ahí entonces hay una confusión Porque en el sentir de la población Todo lo que duela de articulaciones Es artritis reumatoide Creo que así es la percepción ¿Cómo lo encajonaríamos entonces? La artritis reumatoide es una enfermedad bien definida Es una enfermedad crónica Inflamatoria Que afecta el tejido músculo esquelético O sea, las articulaciones Y otros órganos Como los ojos Los pulmones El aspecto sanguíneo de las personas Y puede afectar riñones incluso Entonces puede afectar incluso el corazón Entonces son áreas muy diversas Las que puede afectar la artritis reumatoide Y cuando nosotros decimos Que me duele todo el cuerpo Que estoy adolorido Que realmente estoy como apaleado Pues a veces se trata más bien de dolores Que se refieren a áreas musculoesqueléticas Que insisto, no implican una enfermedad O a veces si están implícitas En otro tipo de enfermedades Como la fibromialgia O la osteoartritis Pero no necesariamente entonces Con la artritis reumatoide Bien, yo creo que aquí también es importante Entonces comentarle al teleauditorio Que si en un momento dado Vemos que mi mamá, mi abuelito Empieza a tener problemas Porque la manifestación, digamos, física De la que habla la gente siempre Es que se me están enchecando los dedos ¿Ahí es artritis reumatoide o no? No, no es artritis reumatoide Hay varias enfermedades o varias situaciones Que hacen que los dedos estén chuecos Que estén con abultamientos Eso es, salen así como pequeños abultamientos Sí, hay gente muy joven Que tiene los dedos alterados En cuanto a su alineación Y que tienen abultamientos Son trastornos congénitos De nacimiento Y otros más Son muy debidos a la osteoartritis Que es una enfermedad Más por desgaste articular Ahí es muy común que haya Formación de nódulos En estas articulaciones O en estas Y los dedos estén bastante deformes Pero al paciente Tú le preguntas Y dice que ni le duele Muchos de ellos Ni siquiera se quejan Eso quiere decir Que es una enfermedad Totalmente o más benigna Diferente a la artritis reumatoide En la artritis reumatoide Si hay dolor incapacitante Y hay inflamación Muy clara Eso es Que puede derivar A la incapacidad física Si no se atiende Claro Y cómo explicarla Independientemente De la cuestión genética En un bebé En un niño Que puede tener también Hasta tipo de artritis Y ese tipo de cuestiones Cuando se diagnostica Dice Bueno ¿Y qué hice yo Para que mi hijo Tuviera este problema? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Pues se han vinculado igual Teorías como de tipo genético Que en los genes Lleva a ese niño Ese tipo de información Y se expresan Este pequeño Entonces es genética Es genética E infecciones virales Generalmente Por virus Entonces hay que cuidar Muchos de los niños Cuando se enferman De estas cosas Así es Vámonos a un corte Porque eso está muy interesante Y continuamos en el siguiente bloque Hablando con la doctora Imelda García Olivera Reumatóloga internista